Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta es totalmente accesible para cualquier persona la recomendación es ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar este problema bueno la herramienta que vamos a utilizar es esta que aparece en pantalla vamos a utilizar la PC vamos a tener el dispositivo vamos a retirar el enlace in card porque este método lo vamos a hacer por test point y ahora cuando ejecutemos la herramienta seleccionamos la opción de huawei luego seleccionamos los vamos a escribir de ibisell tal cual aparece en pantalla le damos clic nos llevaría a este apartado vamos a ir bajando y vamos a buscar la opción la entrada que dice apps de ibisell le damos que vamos a ir bajando y vamos a encontrar aquí la herramienta y la vamos a descargar luego de descargar la herramienta correctamente y ejecutarla vamos a seleccionar lo que es el procesador digamos que este es iris 659 y el modelo es la lx3 pero no aparece aquí vamos a seleccionar entonces el modelo que dice la lx2 bueno vamos a seleccionar el test point este puntico que nos aparece aquí y vamos a seleccionar la platina de la máquina y desconectamos la batería luego de haber hecho eso que hemos desconectado la batería conectamos el cable usb hacemos el test point le damos donde dice refresh para ver si ya lo ha reconocido vamos a conectamos el cable usb activamos lo que es el test point le damos en refresh si no te sale entonces vuelves a desconectar y vuelves a y vuelves a intentar nuevamente y le das nuevamente en refresh si te sale listo como pueden ver lo ha reconocido ahora le damos aquí donde dice prp vamos a marcar la segunda opción marcamos la segunda opción le damos ahora en estar le damos en estar vamos a esperar que cargue la línea azul en la parte inferior donde está el puntito rojo está cargando como pueden ver ahora va a cargar lo que son unas letras en la pantalla de la herramienta vamos a esperar ya que está cargando ya ahora lo que vamos a hacer es conectar lo que es la batería en el dispositivo y automáticamente se va a encender el dispositivo vamos a esperar unos segundos hasta que cargue por completo siempre cuando hagamos este proceso es recomendable tener lo que es la batería más del 50% de carga ahora lo que es el dispositivo se va a restablecer se va a restablecer automáticamente si tu dispositivo se restablece como aparece aquí en este vídeo tutorial es porque el vídeo tutorial ha sido todo exitoso ahora va a cargar va a cargar todas estas opciones hasta que llegue al 100% cuando ya llegue al 100% nuestro dispositivo se reiniciaría cuando ya se reinicie por completo vamos a esperar también unos segundos para poderlo configurar también tenemos hay varias maneras de poder configurar nuestro dispositivo más rápido puede ser con las redes de wifi pero ya sucede todo esto y se ha restablecido y la cuenta de google se ha eliminado lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando lleguemos donde está la red de wifi vamos a darle donde dice omitir para poderlo configurar más rápido lo configuramos y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo listo para poderlo usar listo para poder agregar lo que es una cuenta de google y también un bloqueo de pantalla si te funciona nuestro vídeo suscríbete también activa lo que es la campanita de notificaciones dándole un buen like dejando un buen comentario y no se les olvide compartir nuestro vídeo para poder llegar a muchas personas y que también puede hacer de mucha utilidad esto ha sido todo por hoy hasta la próxima